Una sorpresa grande, sabe bien que estuvimos en el fútbol desde el año 88 trabajando, me viene una solicitud de trabajo, una idea, la idea se consolida, acepto y encontramos una asociación departamental de fútbol venida menos, con un fútbol departamental también, con algunos altibajos, con problemas en los clubes principalmente económicos, también con un poco de desorden en lo que significa lo que es la asociación en sí, estamos en un reordenamiento hasta el día miércoles, el día miércoles estaremos abriendo las puertas, ya le informamos a la población futbolera que se estarán realizando los pases, el campeonato empieza en agosto, también las divisionales formativas de sexta y cuarta división, también estaremos haciendo fichajes, un trabajo que desconocíamos por completo, el métier de la cosa, aunque conocemos lo que es el fútbol, conocemos cómo trabajar con la gente, con los delegados y todo, porque toda la vida lo hemos hecho como comunicadores, lo hemos hecho contigo muchísimos años y eso es lo que más o menos en definitiva hemos estado haciendo y por sobre todas las cosas poner mucho corazón en esto, porque también hay que ponerlo porque los clubes, porque los delegados, porque la gente, porque los chiquilines se merecen una atención, como tiene que tener Cerro Largo, que Cerro Largo es un grande nivel del fútbol del interior. Se viene también la sub-15. Exactamente, una selección sub-15 que tuvo la votación por unanimidad de Víctor Alejandro Jara, hay que hacer las listas de jugadores, hay que enviar a Montevideo, hay una cosa diferente, ahora se van a mandar una lista de 30 y pico de chiquilines, cualquiera de ellos puede jugar, es decir que no tienen que estar en una lista y en otra, ver las fichas médicas de los jugadores, que estén fichados en OFI también, porque hay un poco de problema también con relación a los fichajes en OFI, están fichados en la asociación, pero algunas fichas no fueron enviadas, que eso es un trámite meramente administrativo que en un par de horas se soluciona. Y la sub-15 ha tenido unos logros muy importantes en los últimos tiempos y Jara viene de ser campeón del Este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!